qué tal gente bien hoy vamos a hacer algo distinto sabéis que normalmente solemos o suelo grabar vídeos de carrera por montaña algo de ciclismo algo de mountain bike etc etc bien pero como decía vamos a hacer algo distinto vamos a grabar un curso de cayuquembo y me preguntaréis que es el cayuquembo bueno pues el cayuquembo para todos aquellos que no lo conozcan es un sistema es un arte marcial de origen hawaiano creado para y por la defensa personal exclusivamente para la defensa personal vale también me preguntaré y esto en qué influye a un corredor o un runner bueno en un principio a mí personalmente que lo practico hace bastante tiempo me influye pues en el trabajo de core en el trabajo de la elasticidad en fin de mantener también pues un poquito me ayuda bastante a mantener el actual estado de forma e incluso mejorarlo vale porque no decirlo también ya que se trata de un sistema de defensa personal pues en un determinado momento si te ves obligado por las circunstancias así lo requieren pues tener algún tipo de conocimientos que te permitan o que para menos tener la oportunidad de poder eludir pues un ataque esperemos que eso no digamos esperemos que no sea así no se trata de ir pegando a la gente por la calle vale eso no se trata de tener de adquirir una serie de conocimientos y habilidades vale a ver tengo la suerte de que el uno de los mayores exponentes a nivel mundial de este sistema de este arte marcial el cayu que hemos repito está aquí está aquí en canarias concretamente en tenerife se llama tomás encinoso vale el segundo más encinoso vale que va a impartir un curso ahí en un gimnasio de un amigo y ya como veis tengo las cosas ahí en la mochila y nada la cojo y salgo pitando a grabar vale espero que os guste el vídeo también os animo seáis runner o no a practicar este magnífico sistema de verdad os lo aconsejo vale venga hasta ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!